Os presentamos los nuevos teléfonos de Apple, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que desde hoy estarán disponibles en todas nuestras tiendas de Catwin. Los nuevos smartphones cuentan con un tamaño mayor, 4,7 pulgadas para el iPhone 6 y 5,5 para el iPhone 6 Plus. Ambos dispositivos poseen una superficie de metal pulido que se integra perfectamente con la nueva pantalla HD. También se ha reducido el grosor de los dispositivos enormemente, quedando en 68 milímetros para el iPhone 6 y 71 milímetros para el iPhone 6 Plus. Ambos teléfonos transmiten sensación de robustez y ligereza desde el primer momento de tenerlos en la mano. En su interior nos encontraremos con las instrucciones, los nuevos auriculares AirPod que nos ofrecerán una calidad de sonido excepcional, unos graves contundentes, micrófono para contestar nuestras llamadas y un sistema de control de volumen y salto de canciones. También se incluye el cargador y un nuevo cable Lightning mejorado que nos proporcionará una mayor velocidad de transferencia y una velocidad de carga mayor. En nuestras tiendas Catwin tendrás disponible toda la gama de iPhone 6 en tres colores diferentes, plata, oro y gris espacial y se podrán elegir diferentes capacidades, 16, 64 y 128 gigas. Contará con dos versiones a elegir, iPhone 6 con una pantalla de 4,7 pulgadas y el iPhone 6 Plus que dispondrá de un display de 5,5 pulgadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!